Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hope Glass y en el anterior capítulo, mira esa puerta, es la entrada al corredor que lleva al gran templo por lo visto, Kyun abrió esa puerta como iba a decir, en el anterior capítulo, nos ya... en el anterior capítulo, fuimos de templo en templo para así romper el sello que había en el templo de Mithael, el sello del reino, que tenía al reino Cobol, bajo el... el agua y rompimos el sello y ya bajo la marea y después de eso, nos fuimos al templo de Kyu, el primer caballero, y nos dijo algo bastante... curioso bueno, vamos a ver que hay en ese cofre el cristal de poder y tenemos un... solamente nos queda un cristal por recoger en esta isla ya tenemos 20 cristales de sabiduría 19 valor y 17 de... 17 de valor y 19 de poder y se preguntan, ¿por qué voy a ese laberinto? pues ya verán el porqué ahora sí es un completo laberinto ahora sí no nos hundimos al sur desde mí y vamos a dibujar un mapa y vamos a borrar las ubicaciones de los cristales ya que los hemos conseguido y vamos a colocar segundo por el número de estrellas al sur y aquí está por precaución pulso el gancho y aquí debe estar los lique-liques de las rupias y listo así se maneja la garra al sur un momento si fuera el monstruo ya me hubiera... ya hubiera aparecido al noreste de mí digo, al noreste desde mí y vamos a poner tercero al noroeste listo ahora sí por aquí es donde he venido ups me confié demasiado baje la guardia vaya vaya recogiendo todo con el gancho al suroeste al suroeste desde mí y listo ya verán por qué y listo esa b parecía un chulo con el giro de las cinco estrellas el emblema de las aparecer al suroeste al suroeste y volvemos a la acción veamos que nos dice al norte desde desde mí ah se me había olvidado un momento al norte desde mí y listo y listo y listo me creo que y ahora sí vamos para el norte sí eso estuvo cerca no voy a volver a cometer el mismo error y aquí está desde mí desde mí al este todo empieza y acaba en mí y se me olvidó anotar algo cinco y este es el primero listo no quedó perfecto pero vale ahora vamos a hacer vamos a regresar hacia vamos a regresar cerca del templo de Kyu y estamos de vuelta ahora nos dirigimos hacia ella puerta que se abrió después de visitar el templo de Kyu el primer caballero esta isla y la de los difuntos tienen algo en común en esta isla no hay ni un arma son los restos del primer del de un reino del reino hobo así que esta es la puerta del corredor la placa tiene que estar cerca las placas del laberinto de la superficie el emblema aparecerá en el mapa del que conozca su secreta solución el laberinto de la superficie la venta de la superficie no recuerdo haber visto ninguno ninguno en la isla y tú si si lo he visto empezamos con este después seguimos con este y con este me queda chueco pero vale vaya me quedo chueco eso sin duda alguna parece que algo se ha movido pero quizás no dibujaste bien el símbolo ah pues si me quedo bien chueco voy a intentarlo de nuevo no me va a quedar pan exacto pero se intenta y listo ya hemos abierto la puerta lo has conseguido jonathan ya podemos ir al gran templo ahora entiendo por qué cuál es el secreto de este laberinto si no pues como que si no han notado ese laberinto y toma los starfoss pueden llegar a ser un fastidio y realmente nos quedaría bueno primero enfrentarnos a esos monstruos los cuales si es obligatorio derrotarlos vamos bueno ahorita vuelvo y volvemos a enfrentarnos a esos monstruos ole bueno primero vamos a enfocar en este ah claro la bola de fuego no le di ahora uno menos falta este y fuera y vamos por la rupia y llegamos El templo de Muto Y hasta aquí lo vamos a dejar Si les gustó no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego